En plena Semana Santa, más de algún temuquense aprovechará estas fechas para salir de la región y así disfrutar los últimos episodios de la mencionada festividad en compañía de familiares y amigos. Aunque en estas celebraciones las personas interesadas en viajar se encontrarán con un alza en los pasajes, como es costumbre en estos días. Tengo idea, pero sí, de Concepción acá nos costó un precio y ahora para volver otro. Sí, es que siempre es lo mismo, de todos lados siempre es lo mismo, ¿viste? Así es que no queda de otra, hay que volverse. Uno se siente como pasaba a llevar porque uno viaja por necesidad. Entonces se aprovechan de las personas porque estamos en una semana festiva, igual que cuando uno está de vacaciones, etcétera, etcétera. En la actualidad los valores de los boletos con destino a Santiago bordean entre los 15.000 y 20.000 pesos. En tanto el recorrido a Concepción tiene un costo cercano a los 8.000 pesos, generando preocupación en los consumidores. Yo creo que hablo por toda la gente de Chile que sí molesta y molesta harto que suban los precios. Caleta, porque puta uno de repente tiene que destinar la plata para ciertas cosas y que te suban el precio, como que te saca del presupuesto. Digamos porque sobre todo cuando uno está viajando constantemente y que le suban el precio por un par de días es molestia. Claro, pensando que el sueldo tampoco... Claro, el sueldo no sube. Precios que en ocasiones puede generar molestia en la población, pues los costos pueden estar alejados del presupuesto. Aunque si el cliente no está contento con el servicio, puede interponer su reclamo en las oficinas del CERNAC. No, no tenemos reclamo respecto del alza de pasaje hasta este minuto, pero sin embargo sí entregamos recomendaciones. Semana Santa, fiestas patria, son festividades que uno puede planificar con cierta anticipación. Y en ese sentido, digamos, eso obviamente nos va a dar mejores condiciones de acceso a estos servicios. Sin duda, siempre los consumidores cuando se sienten vulnerados en sus derechos, tienen las puertas abiertas del CERNAC a través de los tres canales de atención que mencionamos. El llamado a los habitantes de Temuco y la región es a comprar anticipadamente los pasajes para no encontrarse con ninguna sorpresa sobre la hora que afecte la billetera de los consumidores al momento de subirse al bus.